¡Suscríbete! Saludos mortales y sean bienvenidos una vez más a La mazmorra de Maldoror, edición literatura de culto, su programa uruguayo de culto favorito. Y en el día de hoy les traigo una reseña de uno de los muchos libros que he devorado últimamente y que quisiera compartir aquí con todos ustedes, seres despreciables que habitan esta mazmorra. Vale la pena decir que no poseo el libro en forma física, que lo leí aquí en El Bueno y Confiable, y que más que nada quisiera analizar un poco el contenido del mismo con ustedes y recomendarlo por si se lo llegan a cruzar por ahí, en alguna librería, no duden, no duden y cómprenselo. Pero bueno, igual lo traigo aquí a La mazmorra porque, como ya saben, La mazmorra es un canal de crítica cinematográfica y literaria, no es un canal de booktube. Yo no soy coleccionista de libros, de hecho cada vez tengo menos libros. Yo soy más un amante de la literatura y no me importa el medio en el cual la consuma. Así que me parece indicado traerlo aquí, traer este análisis, y seguramente muchos de los posteriores análisis también sean de libros que no tengan físico, ¿verdad? Y como habrá visto en el título de este hermoso video, Dark Water es una antología de cuentos de terror japonés, editada en el año 1996, escrita por el maestro Koji Suzuki y traducida por Rumi Sato. Koji Suzuki es un autor que alcanzó la fama mundial con la saga de novelas Ringu, que nosotros conocemos a través de sus adaptaciones cinematográficas como The Ring, La Llamada o El Aro, y cuyas adaptaciones son clásicos, ¿verdad? De J-Horror. Vale también la pena decir que solo la primera de las novelas ha sido traducida al español, siendo que hay un par más, no sé cuántas, pero hay algunas más. El libro cuenta con ocho relatos, más un prólogo y un epílogo, y los cuales están unidos por el elemento acuático, ¿verdad? El elemento que une todos los relatos y que es omnipresente es el agua, y más específicamente el agua de la bahía de Tokio. Los cuentos están todos ambientados ahí, en la misma zona geográfica, ¿verdad? De la bahía de Tokio. Y como nos dice el mismo Koji Suzuki en el segmento del libro llamado Coda del Autor, incluido en el libro, lo voy a citar, nos dice... Con tan solo contemplar la transformación de la bahía de Tokio en el mapa, se me dispara la imaginación. El terreno ganado al mar, formado por la acumulación de residuos diarios y consolidado por las pisadas de los seres humanos, parece despedir un sonido y un olor particulares. El hecho de que los residuos de cada época estén amontonados bajo nuestros pies, resulta indescriptiblemente estimulante. Ese lugar es un territorio extrañamente inestable, que no es ni mar ni tierra, y la inseguridad bajo los pies me parece ideal como escenario de novelas de misterio. Entrando un poco en el análisis de la obra, los elementos de horror que aparecen aquí, ¿verdad? En Dark Water. A diferencia de lo que uno podría suponer tras el visionado de películas de J-horror como The Ring, aquí carecen por lo general del elemento sobrenatural, preternatural, fantasmagórico. Esto nos puede hacer llegar con una concepción errónea del autor, ¿verdad? Si solo conocemos las películas de The Ring y queremos caer en estos cuentos, quizás podemos venir con una visión equivocada de lo que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Muchos de los relatos acá tocan el tema del horror psicológico o las sensaciones de horror que puede producir nuestro propio cerebro, ¿verdad? Ante una amenaza. Al autor se le ha colgado, quizás por compartir género, la etiqueta de ser el Stephen King japonés. Y como bien dice Jesús Palacios, ¿verdad? Autor de un trabajo crítico que se anexa al final del libro, que se llama Puente sobre Aguas Turbulentas, lo voy a citar de vuelta, dice más o menos así. En efecto, aplastado por la etiqueta de el Stephen King japonés e identificado con el género de fantasmas nipón, característico de buena parte del J-horror, es fácil que nos pase desapercibido el hecho de que, en realidad, Suzuki no es tanto un escritor de terror sobrenatural como de horror psicológico e incluso de ciencia ficción oscura y apocalíptica, en cuyas novelas y relatos apenas sí aparece espectro fantasma alguno. Koji Suzuki es un claro exponente de lo que, hace ya décadas, Jacques Berguier y Rafael López bautizaran como Cuento de Fantasmas Materialista, en el que los fantasmas clásicos de origen sobrenatural son sustituidos bien por fantasmas de la mente, bien por fenómenos paranormales explicables, por medio de la ciencia, la pseudociencia o incluso las ciencias ocultas. Fascinado por las especulaciones más atrevidas de la física cuántica, la genética, las ciencias de la computación y la parapsicología, sus obras abundan en elementos como la telepatía, la realidad virtual, la memoria genética, los desastres cósmicos y los poderes paranormales. Como no se cansan de señalar los exégetas del film de Nakata, la novela de Suzuki, por sorprendente que pueda parecer al espectador de Ringu, que ha permanecido ajeno a su base literaria, no es un relato de fantasmas, sino un relato sobre un padre que debe velar por la seguridad de su esposa y de su hija, amenazadas por un misterioso fenómeno descrito desde el inicio como un virus, brillante metáfora de signo apocalíptico, y que tiene origen en el visionado de una cinta de video. Sobre la obra, sobre el conjunto de la antología, hay que decir que no hay conexión entre los relatos más allá de la ubicación espacial, ¿verdad? Los únicos relatos, entre comillas, que están conectados son el prólogo, el último cuento y el epílogo que cierra la antología. Esto se debe a que la antología se compone de relatos que ya han sido publicados anteriormente en revistas literarias, y que alguien simplemente se dignó a recopilar, ¿verdad? A compilar para sacarlos en forma de libro, y bueno, y se ve que Koji Suzuki los unió con un prólogo y un epílogo, ¿no? En el prólogo se nos cuenta que una anciana llamada Kayo es visitada por su hijo, y cada vez que esto sucede, la abuela aprovecha para sacar a pasear a su nieta, ¿no, Yuko? Al llegar a la costa, la pequeña se siente atraída por la bahía de Tokio, y los objetos que ve flotando las aguas que no parecen estar demasiado limpias. Yuko se siente atraída por cada uno de los objetos que flotaban en las olas. Los artículos, arrojados a la tierra, despiertan misteriosamente la imaginación de quienes los recogen. Por ejemplo, ver el carenado lateral de una motocicleta flotando en las olas evoca la imagen de un motociclista que se desvía del embarcadero, y se precipita en el mar, y una bolsa de plástico llena de jeringas usadas suscita a la mente un crimen. Cada objeto contiene su propia historia. Aunque se encuentra en la playa, algo que llama nuestra atención, es mejor no recoger nada a la ligera, porque una vez en la mano, el objeto comienza a contar su historia. Si se trata de un recuerdo emotivo está bien, pero así es escalofriante, a ver cómo nos desprendemos de él. Si te gusta el mar, tienes que tener mucho cuidado. Imagínate que recoges lo que parece un guante de goma, y descubres que en realidad es una mano acortada. Entonces, ya no te apetecerá nunca más jugar a la playa. La sensación de levantar una mano no debe ser tan fácil de olvidar. Cayo habló de este modo para asustar a su nieta. Cada vez que Yuko insistía en que le contase un cuento de miedo, Cayo se inventaba una historia tomando como material los objetos expulsados en la arena. Por lo tanto, podemos suponer que los cuentos que componen la antología son algunas de las historias que, a pesar del tiempo, siguen estancadas en las aguas de la bahía de Tokio, en forma de estos objetos que cuentan historias macabras de sus poseedores. Los cuentos poseen un muy buen nivel, ¿verdad? Al leer una traducción nunca podemos decir que el estilo de un escritor es bueno o es malo, porque no estamos leyendo realmente al escritor, sino que estamos leyendo a su traductor. Por lo tanto, no podemos hablar aquí de cuestiones estilísticas, ya que yo no leo japonés. Sin embargo, puedo decir que la traducción a mí me parece que mantiene un buen nivel literario, que está escrito de forma correcta, ¿verdad? Me parece interesante que hay cierto interés del autor de tocar problemáticas sociales de su país, ya sea el papel de la mujer en la sociedad japonesa, los problemas de ser una madre soltera. También se toca temas como la crisis inmobiliaria de Japón, se toca el tema de las estafas piramidales. Es realmente muy interesante la forma en que este autor toca estos temas. Una cosa que sí hace bien Koji Suzuki, que aquí sí, como decía anteriormente, no podemos hablar de cuestiones estilísticas porque estamos leyendo una traducción y estamos leyendo al traductor y no al escritor, ¿verdad? Para leer a Koji Suzuki lo tenemos que leer en japonés. Pero una cosa que sí hace muy bien Koji Suzuki, y es una de esas cosas que suelen sobrevivir a la traducción, obviamente, sino no serían traducciones, es cómo un suceso o un evento A pasa a ser luego un evento o suceso B y luego pasa a ser un evento o suceso C. Es decir, la estructura del relato y cómo va pasando de un evento al otro y cómo nos mantiene en ese misterio. Eso sí es total maestría de Koji Suzuki como narrador de historias. Y un elemento que maneja muy bien Koji Suzuki en estas historias es el tema del detalle que parece inútil. Koji Suzuki nos tira un elemento de la historia que parece que es inútil, que no sirve para nada. Y a medida que la historia avanza nos damos cuenta que ahí nos tira una pista, lo que invita a la relectura del relato una vez conociendo el desenlace. Y eso me parece que lo eleva, ¿verdad? Lo hace un buen escritor de cuentos de terror. Ahora sí quiero hablar un poco de mis tres relatos favoritos, ¿verdad? Voy a elegir tres porque no voy a hablar de los ocho, pero más o menos reseñarlos brevemente y de qué tratan para invitarlos a ustedes a que se acerquen a esta obra, ¿no? Mi relato favorito de la antología es justamente el que la abre, ¿no? Agua que se agita, que es la historia de una mujer recién divorciada y madre soltera llamada Yoshimi Matsubara, la cual llega con su hija Ikuko a un nuevo apartamento en un edificio cercano a la bahía de Tokio. Y este apartamento no se encuentra, ¿verdad? En un buen estado. Y ella lo puede notar por la calidad del agua cuando abre el grifo, ¿no? Que sale sucia, sale fea. Su hija es la única niña de todo el edificio, ¿verdad? Es un edificio que de noche está bastante solitario porque es un edificio que está compuesto por oficinas, pero a la vez está cayendo a pedazos. Y de repente su hija comienza a comportarse de forma extraña, ¿no? Ella la descubre hablando con una amiga imaginaria mientras se está bañando en la bañera. Y bueno, y la historia irá avanzando y dándonos pistas de que tiempo atrás en este edificio vivió una niña que casualmente tenía una edad similar a la de Ikuko. Y no cuento más, acérquense a este cuento que está muy bien. Esta historia es la que fue adaptada al cine, ¿verdad? En el año 2002. Es la película que tiene el mismo nombre que esta antología, Dark Water, la cual, como digo, es solamente una adaptación de este relato de Agua que se agita, y que fue dirigida por Ide Onakata, que fue el mismo director que se encargó de traer las películas de Ringu al cine. Otra historia interesante, ¿verdad? Es esa que se llama El Agujero, en la cual vemos la historia de Hiroyuki, que es un hombre simple, un pescador, que tiene una relación bastante distante con su hijo y con su mujer. Y un día su esposa desaparece misteriosamente, ¿no? Y a medida que el cuento avanza, Ero empezara a recordar cosas, y lo que termina recordando no está nada bueno, ¿no? Un relato también que, como digo, maneja increíblemente bien el tema del detalle, del detalle que parece inútil y no lo es tanto, ¿no? Y el último relato que quiero comentar aquí es ese que se llama El Barco a la Deriva, ¿verdad? Que es la historia de cómo un barco atunero descubre una embarcación fantasma, aparentemente abandonada. Y la tripulación de este barco no puede, ¿verdad? Hacer la vista gorda por temas legales, y tienen que remolcarla hacia tierra firme. Y en este momento en el que van a remolcar la embarcación, el capitán del barco ve conveniente que uno de los miembros de su tripulación vaya en el yate remolcado, ¿no? Por si surge algún inconveniente, algún imprevisto, y al abordar este yate abandonado, Kazuo Shiraishi empezará a experimentar cosas que están turbias, 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 ¿no? Y también, como digo, es un relato excepcional, manejado con un ritmo, no sé, fantástico, y que recomiendo ampliamente su lectura. Pero bueno, con altos y bajos, yo creo que es una antología bastante sólida, la cual recomiendo fervientemente, si la pueden conseguir o si no, que la lean como puedan, ¿no? O sea, no se detengan en el acto de conseguir un libro en la librería de enfrente. Busquen, rebusquen, lo importante es leer la obra. Tener el objeto es algo totalmente secundario. Si tengo que calificar Darkwater con el mismo sistema con que calificamos las películas en la mazmorra, le tengo que dar, quizás, cuatro empalados de cinco. Porque a pesar de tener, como toda antología, altos y bajos, yo creo que el nivel general es más que bueno, ¿verdad? Y me parece que es una buena obra de literatura de horror japonesa, que es algo que, ¿verdad? Que normalmente no leemos tanto. Por lo general nos acercamos más al manga, ¿verdad? A obras de Junji y todo. Yo, por ejemplo, había leído antes que esto, había leído a Edogawa Rampo, otro autor japonés que también es bastante bueno. Pero bueno, esta fue, como quien dice, mi primera obra de Koji Suzuki. Y me gustó bastante, así que quise traerla aquí a la mazmorra para recomendársela a todos ustedes. Y espero que hayan disfrutado del video del día de hoy. Si fue así, deje su like, su suscripción, no sea ortiva. Y nos vemos en el siguiente capítulo de La Mazmorra de Maldoror. Un abrazo grande, chau, y nos vemos. Un abrazo grande, chau, y nos vemos.